Ok, vamos a ver Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches Estoy viendo un momento en el que está viendo este video Bien, hoy, como ven, de nuevo, capturo desde la cámara Y bueno, en este video particularmente quería comentarles un poquito acerca de mi tarjeta gráfica Bien, que es la GTX 480, que es la nueva gráfica que me compré Para poner mi computadora, bueno, que es la que finalmente no pude ponerla Pero bueno, y en base a eso vamos a... Vamos a ver si tengo por acá Vamos a hablar de esta preciosura que está acá Esta gráfica es una gráfica que en su momento es una gráfica del año 2010 Es una gráfica en su momento, una gráfica tope de gama, básicamente Era la gráfica más poderosa de un solo núcleo del año 2010 Bien, del año 2010 de un solo núcleo Porque después salió también, salieron, en el momento estaba la 7990, si no recuerdo mal Y la 490, la GTX 490, que eran versiones, en este caso la 490 Era una versión de doble núcleo de la 480 Y después estaba la 7990, que era una versión de doble núcleo de la 6850 Es decir, que eran dos GPUs, eran dos núcleos de GPU, no una sola Bien, entonces esta gráfica es en su momento, o sea, hace 10 años Básicamente era la gráfica más poderosa del momento Por lo menos la gráfica más de un solo núcleo más poderosa que había en el momento Bien Esta gráfica, digamos de esta forma Esta gráfica tiene sus virtudes y sus defectos Bien, empecemos con las virtudes La potencia, la fuerza bruta que tiene a día de hoy O sea, es una gráfica, ya tiene 10 años Y tiene una potencia bruta, una fuerza bruta Bastante bueno para la actualidad Bien Más o menos tenemos una equivalencia que tendría, ya les he dicho anteriormente Que tiene más o menos el mismo rendimiento que una 560 Una RX 560 O que una GTX 1050 Ti Que son gráficas, bien, es cierto A la actualidad son gráficas de gama de entrada O sea, son en gráficas económicas Pero son gráficas que tienen muy buen rendimiento a día de hoy todavía La diferencia en este caso sería el precio, básicamente Esta gráfica a mí me salió 78 dólares Un poco menos de hecho Porque yo le terminé discutiendo el precio a la persona Y me la terminó dejando 2.800 pesos Bien, la conseguí bastante económica, bastante barata Bien Pero más allá de ese detalle del precio También También conlleva algunas limitaciones Bien, esa gráfica tiene algunas limitantes Bien Y esas limitantes que tienen son En principio es el consumo Bien El consumo energético tiene es bastante elevado Es una gráfica que lleva dos conectores Uno de 6 pines y otro de 8 pines Por lo tanto El consumo está en torno a los 200 watts Más o menos Y puede tener en su momento Puede llegar a tener picos hasta de 300 watts Bien O sea, vamos a empezar un conector de 6 más 8 Bien De 8 más 6, básicamente Casi todo ese voltaje básicamente son 12 volts Bien Son Son En este caso son 4 cables 4 cables amarillos No 3 cables Amarillos En el conector de 8 pines Y otros 3 cables amarillos En el conector de 6 Bien O sea, estamos hablando de que casi todo el voltaje En este caso son 12 volts Y los cables negros Son La tierra Básicamente Bien Ese es el detalle Consumo Bien Ahora Que otro punto débil que tienen Vamos al caso Las apigráficas que soportan Bien Esta gráfica soporta Tiene soporte para DirectX 9 DirectX 11 Y OpenGL Bien En este caso Tiene soporte para OpenGL 4.6 Lo que no tiene soporte Ni es ni para Ni gráficas Ni para Vulkan Ni para DirectX 12 Bien Y tampoco De hecho creo que tampoco Tiene soporte para Determinadas versiones De DirectX 11 Tiene soporte para OpenGL DirectX 11.1 Pero si Si hubiéramos algún juego Que estuvieran 11.2 O que utilizara Alguna Característica específica De DirectX 11 Que no Estén soportadas En esta En La versión 11.1 No Podríamos tenerlo No Podríamos utilizarlo En este juego En esta gráfica Bien Otra limitante Siamos de caso Que tiene esta gráfica Es el Es el soporte De drivers Bien En mi caso Particularmente Yo uso Linux Y Linux Lo interesante Que tiene Linux Es que tenés Los drivers Privativos Y además Tienes unos drivers Libres Los drivers Libres De Linux Bien Tienen soporte Pasado mucho tiempo Incluso De algunas gráficas Van a seguir Soportándolo Bien Pero en el caso Del driver Privativo Que es en este caso Que es el driver De propiamente De NVIDIA Bien Estas gráficas Tienen soporte Hasta la serie 300 De los drivers De NVIDIA Las más Específicamente La serie Si no recuerdo mal Es el 395 En la actualidad Estamos en la serie 400 De los drivers De NVIDIA Bien A partir de la serie 400 No Estas gráficas Ya no están soportadas Eso implica que Determinados juegos O sea que Algunos juegos Que si podría levantarla La gráfica Por fuerza bruta Y por la API No lo va a soportar Por una cuestión De optimización De drivers Bien Ese es el punto negativo Bien Pero bueno Detalle es Que tan importante Es Que tan importantes Serían las APIs gráficas Bien A día de hoy Las APIs gráficas Más utilizadas O sea Las APIs gráficas Más utilizadas Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que Que a día de hoy Windows 7 Es un sistema operativo Que tiene Bastante cuota de mercado Todavía Bien A día de hoy Creo que estamos en En torno del 25 30% De cuota de mercado En Windows 7 Bien Gráficas Estamos hablando De que Windows 7 Tenía soporte para DirectX 11 Y hasta Xavier Model 5 Punto Eso es lo que soporta Windows 7 Entonces tenemos que Tener en cuenta eso Tenemos que tener en cuenta Que los juegos Si tu quieres hacer La mayoría de los juegos A día de hoy Están pensados Para que se puedan correr En Los que son por lo menos Los que son Múltiples plataformas Y los que son Compatibles con Windows Bien Van a estar Corriendo O en DirectX 11 O en OpenGL Bien Y va a haber Una cantidad De juegos AAA O sea Juegos De grandes compañías Bien Que van a tener Una compatibilidad Con DirectX 12 O que van a utilizar Ciertos elementos De DirectX 12 Bien Pero incluso así Aún así Seguramente Por ejemplo Juegos Yo ayer por ejemplo No conozco ningún juego Que esté hecho Exclusivamente En DirectX 12 He hecho por ejemplo Juegos como Battlefy Por ejemplo Las últimas Battlefy El Battlefy 5 Que son juegos Tripea Incluso juegos Como FIFA Juegos grandes Tienen Una versión DirectX 11 Y una versión DirectX 12 Bien Entonces No es por una cuestión De APIs gráficas O sea No es una cuestión De la API Sino que en este caso Es una cuestión De el soporte De drivers O sea Algunos juegos No te van a funcionar En estas máquinas Por la cuestión De soporte De drivers Más que nada Bien Pero eso es Por lo menos Eso es hasta A día de hoy Por lo cual Esta gráfica Yo la compré Pensando que Bueno Que es algo Que debe utilizarlo Durante un tiempo Por lo menos Quizás un año Más o menos Y tampoco Debe aprender Usar tampoco Todo el tiempo Tampoco En este caso El admirante Del consumo Yo tengo Otra gráfica Era utilizar Casi todo el tiempo La otra gráfica Y en momentos puntuales Poner esta Que preciso Requiero Más Más fuerza bruta Utilizar esta Bien Pero tampoco Era la idea Tenerla todo el tiempo Porque yo sé Que el consumo De energético Es bastante elevado Bien Pero yo tampoco Era la idea Bien Y además Mi idea Realmente Era mostrarles Cuando yo compré Esta gráfica Era mostrarles Que una gráfica Incluso que ya tiene 10 años Aquí de hoy Todavía se puede Compartar bastante bien En juegos En los juegos En juegos Competitivos O en juegos Triple A Se puede Comportar bastante bien En mi caso Particularmente Yo estoy buscando Y no he encontrado Ningún video Que haya tomado Esta gráfica Que hablen De esta gráfica Después de Descontinuada Bien Esta gráfica Actualmente Es Legacy Bien Para NBI Es una gráfica Legacy Bien Porque a partir De 2018 Descontinuaron Los drivers Entonces Por eso yo Quería mostrarles Eso Quería mostrarles Cómo funcionaba A día de hoy En 2020 Siendo considerada Una gráfica Legacy Bien Este es el detalle Que yo quería Aumentarles Eso Pero bueno En este caso ¿Qué otras limitantes Tienen? Bien ¿Qué otras limitantes Tiene esta gráfica? Bien En su momento Cuando salió En el año 2010 Yo recuerdo Que mucha gente Diciendo Que Esta gráfica Se calentaba Mucho Que tenía Temperaturas Muy altas Y que Que No funcionaba O sea Que Daba errores Bien Lo cual es Cierto O sea Lo cual es Parte cierto Bien Parte cierto Pero el detalle Es que Cuando tú Te pones A revisar Los Los manuales De NVIDIA Decían Que La Que El detalle Es que La gente Asume Que Cuando Algo Está Muy Caliente Es porque Está O sea O sea Cuando algo Tenían Temperaturas Elevadas Las personas Las personas Asumen Que está Recalentando Bien Y el problema Es que No es tan simple La electrónica No es tan simple Bien No es tan sencillo Como que yo digo Porque Está a 90 grados Está recalentándose No es tan fácil No es tan simple Bien Tienen que tener en cuenta Que Estas gráficas Hay muchas Estas gráficas Que todavía Siguen vivas Siguen funcionando Todavía Y si realmente Fuera así Como lo dicen Que Es que La gráfica Se calentara demasiado Bien A día de hoy La mayoría De estas gráficas Estarían muertas Básicamente No estarían fallando Esta máquina Estuvo conectada Esta máquina La persona Que la tenía La tenía conectada La estaba utilizando Y lo único Que se le hizo Es Se le hizo Un mantenimiento De Sopletear Básicamente Limpiar un poco El polvo Bien Tengan en cuenta Eso En la electrónica No es tan fácil Como decir A partir de este punto No es tan La electrónica No funciona tan fácil Como decir Bueno Si está a esta temperatura Está caliente No funciona así La electrónica No funciona de esa forma No hay Números universales Bien No existe Que a partir de este momento Está calentando Para tener en cuenta Que algo esté calentando Tendríamos que Ir al fabricante Y Consultar Los valores Comunes O sea Los valores Normales En los que puede trabajar Ese componente Bien Esta gráfica La RX 480 Según el fabricante Que es NVIDIA Que es el fabricante Del chip Puede trabajar Sin ningún problema Por encima De los 90 grados Una temperatura Excesiva Para esta gráfica Serían en torno A los 100 O 105 grados Por lo tanto Si está trabajando A los 90 grados Si está trabajando A los 90 grados Está trabajando Entre los parámetros Que el propio fabricante Determinó Que eran válidos Estaban permitidos Bien Lo mismo Podríamos decir De los procesadores Lo mismo Podríamos decir De un montón De cosas Bien La gente También Yo recuerdo Que hace unos años Atrás La gente Se quejaba De los FX Que eran procesadores Que levantaban mucho Bien Pero tengan en cuenta Que para determinar Primero que nada Tenemos que tomar La referencia Del fabricante Que el fabricante Nos va a dar Los parámetros Pero aún así Tenemos que La forma de determinar Que un componente Está fallando Básicamente O que está El freno térmico Básicamente Bien El freno térmico Lo que determina Es que cuando El componente Determina En base a sus centros De temperatura Determina Que está Trabajando Por encima De la temperatura Permitida Que en este caso Va a ser la temperatura Que determina El fabricante En ese momento El componente Empieza A Bajar Su rendimiento Y empieza A Empieza A Bajar Intentar Bajar Esa temperatura En base a eso En base a un freno térmico Básicamente Bien El freno térmico De estas gráficas De la serie 400 Estaba en torno a eso En torno a los Entre los 95 Y Más o menos Cuando llegaba A los 95 grados O 98 grados Ahí es cuando Hacía Cuando hacía Freno térmico El uso normal De esta gráfica El uso normal De esta gráfica Estamos hablando En eso En 70 80 O sea Lo normal Era 65 En estado de reposo 65 grados 70 grados En media carga Y hasta Podría llegar Hasta los 90 grados En full carga Pero esos son Parámetros Que la gráfica Estaba preparada Para funcionar Porque el propio fabricante En este caso El propio creador Del chip Que es En Nvidia Decía que Esta gráfica Podía funcionar En esas temperaturas Bien Entonces No es una cuestión De Ya le digo Particularmente Si fuera así Como todo el mundo Piensa O como todo el mundo Dice Que estas gráficas Se quemaban enseguida A día de hoy No habría la cantidad De gráficas Que hay Porque de hecho En el momento En su momento Ok Fue una gráfica En su momento Tengan en cuenta Que en su momento Era una gráfica Muy Era una gráfica Tope de gama Bien Pero estamos hablando Hace 10 años Hace 10 años El mercado Del gaming O en el mercado Que había Para estas tarjetas De gráficas No era tan grande Como el que tenemos A día de hoy Tengan en cuenta Eso también Bien Y si hubiera sido Tanto así Como dicen Que la gente Que estas gráficas Se quemaban O que levantaban Muchos temperaturas Se quemaban Esto hubiera sido Un gran problema Para Nvidia Eso Tengan en cuenta Eso Nvidia No lo hubiera vendido Al año siguiente O el otro año No lo hubiera vendido Gráficas a más nadie Porque hubiera tenido Un montón De juicios En principio Y además Hubiera tenido Un montón De gente Insatisfecha Bien Eso es algo Que ustedes Tengan en cuenta No es que Nvidia Puede sacar De un día para el otro Un componente defectuoso Y que la gente No va a decir nada En países como Estados Unidos O en países de primer mundo Donde Donde Se tiene este concepto De 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 Buen concepto De 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 Nvidia U otras U otras Marcas Simplemente Le hubieran hecho Un juicio Hubiera hecho Le hubiera caído Una demanda Gigantesca Bien Porque está vendiendo Algo a un Costo Muy elevado Y es un componente Que falla Bien Lo que hay particularmente Por ahí Es gente Que tuvo justo Tuvo la mala suerte De que Seguramente Que su gráfica Se dañó Bien Pero Esas personas Particularmente Es un pequeño Un grupo Reducido Bien Ya le digo Particularmente En el año 2010 En el año 2011 En el año 2011 Los profesores Fx Bien Estaban haciendo Policía engañoso Ellos tenían Decían que tenían Profesores de 8 núcleos Cuando en realidad eran 4 núcleos Doblados Eran núcleos que compartían O sea dentro del mismo núcleo Tenían 2 núcleos Entonces eran policía engañosa Y eso Llevó tiempo Pero hace Creo que en el año 2018 O algo así En el año 2018 AMD Perdió un juicio Y tuvo que pagar Mucho Indemnizar A muchísima gente Que había comprado Esos procesadores Tengan en cuenta eso Bien Si esto realmente Esta gráfica Fuera Como todo el mundo le dice Que es una gráfica Que se calienta mucho Y que Falla muchísimo Como realmente lo decían Bien Hubiera en su momento Hubiera tenido Hubiera tenido Muy mala fama La que hubiera tenido Muy mala fama Y hubiera implicado Muchas Denuncias Y muchas Muchos juicios Para envidia Cosa que no pasó Bien Incluso hay gráficas Ok Pasa el tiempo Estamos hablando De esta gráfica Tiene 10 años Y hay gráficas De esta generación Que todavía siguen funcionando Siguen activas todavía Esta gráfica Estaba funcionando Bien No se realmente Cual fue el problema Seguramente El problema Que haya sido En mi computadora Bien Yo mas o menos Tengo entendido Cual fue el problema Y es que En mi caso Yo le quiso poner Una linea PCI Express 16D8X Que Después revisando El manual Me dice que La linea puede dar Hasta 25W Nada mas Bien Revisando el manual Del propio fabricante Me dice que puede dar 25W Bien Por lo tanto Seguramente Detalle es que Mas allá de que Yo tuviera Los conectores aquí De corrientes Correctos Bien Y el voltaje Correcto El propio canal PCI Express Básicamente O si en este caso Esto de aquí Que es el PCI Express La entrada PCI Express Le podía dar 25W Y la gráfica Precisaba Más de 25W Y ese particularmente Fue detalle Por el cual No funcionó En mi gráfica La gráfica Bien Yo realmente Quería Lo probé Del mismo modo Pero bueno El detalle es este Es No se dejen guiar No se dejen influenciar Por 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 lo que les digan Básicamente Por Muchas veces Por los Porque realmente Es esto Es No Ya le digo Son gráficas Que tienen Mala fama Eso si es cierto Pero le digo El propio fabricante Que es el que En EVIDIA Decía que estas gráficas Estaban preparadas Para trabajar Altos Altos Altas temperaturas Bien Era lo Estaba Bien Después de la siguiente Generación La hicieron Fue la serie 500 Fue más eficiente Desde el punto de vista energético Y tenían temperaturas Más bajas Pero eso no quiere decir Que estas gráficas Fueran malas Bien Y ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego